Me ha acordado, mira a mi mamá. Sé atacar con los dos a la vez. Ahora sabré defenderme. Uh, sí, lo he hecho un poco tarde, pero sí, cabrones. Aquí es bien invisible. A ver, vamos a ver. Me voy a liar, ya digo, con los controles múltiples, múltiples ocasiones. Pero en principio no va mal la cosa, salvo que tenga la sincronización ahí súper, súper, súper bien, desarrollar y todo. Y he saltado con Luigi nada más que para que haga un poco de ejercicio, que está perdiendo forma. Que aparación me perde gratis, que sigo sin utilizar. ¡Luigi! Bien, ahora. Dije que defensa y vida generalmente a Luigi, pero le voy a subir velocidad, porque es una constante. Luigi empieza con mucha, 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 mucha menos velocidad que Mario. Mario empieza atacando el primero, luego ataca a los enemigos y luego ataca a Luigi. Prefiero atacar antes que los enemigos, porque luego voy a utilizar objetos. Va a ser todo mucho más fácil, nada más que con los objetos los mato a todos. Y va a ser mucho más rápido si le subo velocidad ahora y estoy buscando. Pues le voy a subir velocidad. ¿Por qué? Porque me apetece a mí. Porque el vídeo es mío y me lo fuego cuando quiero. ¡Mira qué uno más grande! Había 4s y 3s y todo, pero... El 1 era mucho mejor. Lástima, la mecánica de la ruleta. No, no se me da bien el juego. Me engancho enseguida. Intento que me salgan los números ahí grandes y pierdo todo mi dinero porque no me sale lo que quería. Bien, más enemigos. Intentaré matar probablemente a todos o casi todos los enemigos que haya hasta que se vuelva demasiado cansino. Quería saltar, pero no me da tiempo. Eso era un gazapo. Me da conmigo, que ya sabía. Nota mental. Usar objetos. He comprado objetos para usarlos, pero... Espera un momento. Voy a cambiar otra vez la interfaz solamente porque este enemigo tiene una mecánica... Probablemente no lo vuelva a hacer. Porque soy muy perro y hay que darle un botón y ya es demasiado trabajo. Pero este enemigo sí que tiene una cosa un poco distinta. Es una planta piraña. O sea, spoiler, no ha sorprendido a nadie. Mira cómo se va a la otra pantalla. A invadir la otra pantalla súper innecesariamente. Algunos enemigos van a aparecer arriba eventualmente o van a cerrar con la pantalla de arriba. Y va a quedar más bonito para que sea cómodo estarlo viendo en la mía. Madre mía, qué festaco. La mecánica. Cuando ataca más alto, tiene dos alturas. Cuando ataca más alto, ataca a Mario. Y cuando ataca más bajo, ataca a Luigi. Pero salto con los dos porque así no tengo que pensar. Y así pues no gasto neuronas que están muy caras. ¿Vas a atacar más bajo para demostrarlo? ¡Oh, Dios! Se está atacando más bajo. Mía, ataca a Baby Luigi. Y ya no tiene más. Pero vamos, que esto... ¿Te vas a morir ya pesado? Es que no quiero gastar objetos. Están muy bien en mi inventario sin utilizarlos jamás. Nunca. Provocando la ira de millones. Porque este juego es todo utilizar objetos para atacar a la gente. Y prefiero aquí gastar 20 turnos. 10 minutos de reloj del tiempo de todos. Porque este tío tiene más vida que un tonto. Menos mal. ¡Uy! Otra vez. Madre mía. Madre mía. Los niveles... Ahora mismo el... Lo que es el valor... El valor del live stream ha ascendido a niveles insospechados. La calidad técnica es increíble. Madre mía. ¿Cómo me pongo? Probablemente no vuelva. Para cuando... Las plantas pirañas ya las habéis visto. Ya... Ya están vistas. No voy a volver a cambiar. No voy a volver a cambiar la pantalla. Es un esfuerzo. Madre mía. Innecesario. Estoy ahora mismo sudando. No puede ser. Tanto ya... No. O sea... Puedo darle al botón una vez. Ya, ya, ya. Ya nomás. Creo que vuelve a salir de todas formas la planta piraña. Creo que me está diciendo que solo sale aquí. Pero no. Creo que también sale más adelante. Vamos, que... Va a salir bastante. Pero como te ha de cambiar en todas las peleas la cámara ya... Esto pues va a ser... ¡Ey! Le he dado. Bebé Luigi. ¿Por qué te rebelas? Eh... Debería usar objetos. Estaba diciendo usar objetos. Y no estoy usando objetos. Voy a usar objetos. ¿Por qué demonios no? Flores de fuego. Venga. Vamos para allá. Spamear el botón que siempre mola. Ah, vale. Que se han muerto todos. Yo digo Mario. ¿Por qué te has quedado atontado? Yo lo sigo dando. Guay. Algunos niveles. Niveles. Fenomenal. ¿Qué queréis? Ah, espérate un momento. ¿Qué hago? Vamos a decirlo ya. Chiquillos. Le subo las mismas cosas que los padres. Le subo lo contrario. Los padres sigo diciendo. Le subo lo mismo que los adultos. O sea, a Mario más ataque. Y a Luigi más defensa. Y a... O al revés. A Luigi más ataque por algún motivo. Y a Mario más defensa. Para que se note que esto es una paradoja. Para crear nuestras propias paradojas dentro del equipo. O cosas distintas. Totalmente. Porque sí. Aunque la verdad. No hay más que elegir. Es vida, ataque, defensa o velocidad. Bigote a los chiquillos no se les puede subir. Bigote es lo único. O sea, hasta... Las paradojas temporales y todo esto están bien. Pero cuando ya estamos jugando con bebés, con bigote, ya se vuelve todo muy extraño. Y ya pues... No. Son cosas que no quiero. No quiero... Es un peso que no puedo soportar. Es demasiado. Es demasiado. Luigi defensa para que cure. Pero Luigi ya tiene defensa. Quiero decir a los bebés. Porque Luigi ya le estoy poniendo defensa. Y vida. Al adulto, quiero decir. Y al bebé, pues... Le sube un poco al azar. Lo contrario... Que... Que... Voy a subir lo contrario. Solamente porque sí. Y con defensa tienes muy poca. Pues toma defensa, fijo. Ya está. Voy a ponerlo defensa. Voy a ponerles al contrario. Ya digo. Bebé Mario por algún motivo... Va a ser mucho más resistente que el adulto. Y el bebé Luigi va a quitar muchísimo más que el Luigi adulto. Aunque lo cual va a ser bastante perdida porque... El ataque en este juego es lo mejor. Sin más. O sea... Todos los ataques se pueden esquivar. Todos. Todos. Pero... A veces es complicado. Pero... La forma rápida de pasar de este juego es solamente subiendo ataques. Todas y cada una de las veces. Pero no. Vamos a ponerlo aquí súper súper raro. Por cierto. Este señala a quien va a atacar y aún así he conseguido no esquivarlo. A los adultos yo creo que va a ser... Subirles vida hubiera sido bueno. Porque van a ser los que van a cobrar más. Pero bueno. Lo de los bebés... Los bebés... No les pienso subir bigote. Es demasiado. Es demasiado extraño ya. Sé que... Creo que lo han dicho por ahí. Sé que... No se les combinan las estadísticas a los bebés cuando están... Con los adultos. Cuando están en la espalda. Pero si por ejemplo mataran a Mario... Bebé Mario ocuparía su lugar. Voy a utilizar flores de fuego para contraer a muchos enemigos. Va a ser más rápido. Pero a los fantasmicos no les afecta la flor de fuego. Spoiler. A ver... ¿Entran todos los árboles? Estoy casi seguro de que sí. No hay gran cosa dentro tampoco. Así que no me pierdo nada. Pero estoy casi seguro de que entran todos los árboles. Ya digo. Voy a matar a todos los enemigos que vea. Pero no se combinan. ¿Por qué todos sois la misma configuración de enemigos? Un fantasmico y tres... Puñeteros... Tortugos. Es repetitivo esto ya. He saltado muy 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 pronto. Sáltale al... Tengo que subir la velocidad. Eso sí que es lo que voy a cambiar. Voy a subir la hora velocidad. Porque velocidad creo que no sé si sube con los niveles. Y es necesario subir la velocidad a Luigi. Ahí. Se me ha olvidado lo que acabo de decir antes de... Voy a... Qué cabrón. Cuando están invisibles no los veo. Es lo que tiene. No sé por qué me sorprendo tanto. Decía que iba a usar flores de fuego para estos. ¿Por qué no me sale nunca el último ataque? Pero no, este va a morir. Vaya. Eventualmente. Bien. Caparazones verdes. ¿Alguien sube? Nadie sube. No, mira. Por lo menos está eso en menos. Ah, muy pronto. No. Hay que saltar muy pronto para los fantasmas. Y casi nunca me sale bien defenderme de ellos. Bebe Luigi. Bebe Mario. ¿Por qué no has querido? ¿Por qué no has traicionado? Ah, muy tarde. Bien, bien. Por lo menos el pesado está fuera. O sea, odio a los fantasmas esos. El tiempo para defenderse es un poco extraño y siempre lo hago mal. Por eso cuanto antes se mueran mejor. De todas formas no debería tener mucho problema. Tengo como 100 millones de champiñones más uno que me acaban de regalar. Los champiñones, vamos, bien. Me curaré. No soy mucho de curarme. Le digo toda... Hola, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Está bien? ¿La fiesta bien? Se fueron de fiesta los toas estos por aquí al bosque a hacer botellón para que no les pillara la policía. Y de repente se han despertado incrustados en los árboles. Nadie sabe cómo ha ocurrido. Pero probablemente la fiesta haya sido cojuna. Tú ni siquiera me vas a hablar. Todavía está de resaca y está de muy mal humor ese otro toas. Y ni siquiera se va a honrar a hablarnos. Había algún árbol, no me he fijado. No había ningún árbol para saltar. Estupendo. Vámonos de aquí. Arriba ponía que había que ir para la fábrica esta, pero está demasiado lejos. Por ahora... Algo te habla desde el interior del tronco. Dice que lances... Ya, ya lo sé. Sé que hay que lanzar. Gracias. Tú tampoco. Debe ser amigo del primero. Se apostaron a ver quién conseguía beber más. Y no ha sido bueno para ninguno de los dos. Ni siquiera consiguen recordar cuál ganó la apuesta. Se habían apostado... Se habían apostado el coche de un tercero que se lo habían robado. Porque estaba incociente. Y al final no va a ser para nadie. Porque están todos convertidos en árboles. Y vamos para dentro del árbol este. Madre mía. Madre mía, Steve. Dios. El esfuerzo. Mucho, mucho trabajo. Pero es que han decidido que los pequeños tenían que estar en la pantalla de arriba. Y por qué no. Hay que darle a las cosas estas que van a hacer cosas en la pantalla de abajo. Vamos a jugar con fuego en el bosque. Por qué no. Y va a haber un montón de combates con los pequeñejos. Así que vamos a subirles de nivel aquí. De forma descarada. Voy a empezar... Voy a utilizar con los pequeños sobre todo los objetos. Al contrario de lo que estoy haciendo ahora mismo. Que mira que lo he dicho. Bebe Luigi también tienes poca velocidad, eh. Voy a tener que subirle un nivel de velocidad a Bebe Luigi por lo menos. A ver si sale un número alto. Porque me gusta atacar antes que los enemigos. Es una manía que tengo. Dentro de... Dentro de poco voy a tener demasiada poca defensa. Y se va a notar. Se va a notar la poca defensa que tengo. Prefiero atacar antes que los enemigos. Porque si no, puede haber una desgracia. Vamos para allá. Madre mía. Acabo de ver Coca-Cola y nadie se ha dado cuenta porque no estoy en cámara. Madre mía. La privacidad. Puedo hacer cualquier tipo de cosas ahora mismo. Que nadie me está viendo. Santo Dios. La libertad. Ven para acá. Ah mía. Hay otro... Otra... Otra planta pideña. Escusa perfecta para no cambiar la... Para no tener que darle al botón. Que ya esto es inaguantable. Demasiado esfuerzo. Demasiado esfuerzo. No sé si no tengo que cambiar la pantalla. Todo ventajas. Todo ha salido. Todo se va a pedir en el house. Así puedo mantener la cámara esta... Todo el tiempo que pueda. Luego cambiaré la cámara y apareceré desnudo aquí. Nada de esa hora por qué. Te vas a morir ya. ¡Cómo odio a la planta piraña! Necesitamos más ataque. Más ataque, gente. Ahí está. Venga, bien. Subimos a algún nivel 300. Es un número redondo. Subir de... No, no, no. ¿Por qué no subís de nivel? Estáis deseando. Creo que esta era la última movida. No, queda otra más. Ahí. Más. Mira, otra planta piraña. Joder, que bien me viene. Así no tengo que cambiar. Les tiraría caparazones verdes. Pero es que los caparazones verdes les quitan una mierda. Voy a demostrarlo. Falta de confianza. Por Dios que no. No me creéis. Pues no, le quitan más de lo que pensaba. Porque a una planta... O sea, joder. Luego, claro, hago esas cosas. Da igual. Sigo mis tres. Atacar normal. Al fin y al cabo, que... Los ataques los marca súper fáciles de esquivar. Ups. Salta de Mario. Madre mía. Casi, 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 casi te da. Muévete. Venga, tío. No seas así. Todavía quita más de Mario que de Luis. Esto pronto cambiará. Guay. Nada más que hay que darle una movida de estas. Creo que ya ni siquiera hay enemigos. Vamos para afuera. Va a ser mejor. Aquí está. Digo, recuerdo totalmente... Esto es la salida, ¿verdad? No me lo... Sí es la salida. Bien. Que no cunda el pánico. Y... Oh no. He vuelto. Hay que darle ahora esto. O sea, si un poco... Hubiera surtido el mismo efecto si... Hubiéramos conseguido que la bola cayera al medio directamente con los bebés desde abajo. Pero no, hay que volverle a dar a los seis cubos. Totalmente necesario. Nada reiterativo en absoluto. Ya, la visión artística de este juego decía... Tienes que darle a seis cubos por debajo. Y luego arriba otra vez para crear un gran cubo con una llama que voy a utilizar. En el mapa lo podéis ver. No voy a cambiar la cámara otra vez. Madre mía. La animación... No. Las he visto mejores. Hombre, no se merece el esfuerzo de darle al botón. Es el botón mágico que cambia la cámara, ¿no? Hemos quemado el bosque. Probablemente... Ninguna repercusión en el futuro. Probablemente el bosque... ¿Cuánto tiempo tarda un puñetero sección de bosque quemada en volver a salir? En el futuro. Tiene que haber alguna partida. Si no lo han hecho, es una oportunidad perdida. Tiene que haber alguna partida en la que tengas que estar en el futuro. No sé por qué solo tendremos que luchar en el pasado. En el futuro. Y el puñetero bosque esté quemado. Y esté totalmente destruido. Y una puñetera X con judías que todavía no puedo coger. Madre mía. No puedo esperar al día que pueda coger ya las judías estas. Otra más aquí. Madre mía. Me las están regalando cuando no las puedo coger. Hay que volver a partidas anteriores para coger judías. Y no me apetece nada. Oh, punto guardado. No me apetece nada en absoluto. ¿Qué nivel tengo ya? Cinco. Madre mía. Ya prácticamente nos hemos pasado el juego. Otra. Otra. Dos. Las X estas del suelo es como en Mario & Superstar Saga. Cabas dentro y te dan judías. Y con las judías puedes hacer café. Pero en este juego me han dicho que no puedes hacer café. No sé. Hay que hacer café. No puede ser. Hola. Tú eres más. Tienes más color que el resto. Tú todavía estás recién capturado, ¿no? Yo creo que ni siquiera te han capturado. Te has metido tú en el árbol porque has visto que todo el resto de tus compañeros estaban ahí atrapados y te da envidia. Porque los todas sois así. No podéis. No podéis. Sois tosnos envidiosos. No podéis ver al vecino haciendo nada sin tener que imitarle. Por favor. Centrala de adelante. Sí, sí, sí. Mira cómo voy. Adentro, chiquillos. Míralo. Estoy yendo. ¡Uh! Vaqueros. Espera un momento. Debo coger las monedas. Pero me han dado pantalones. Tenemos pantalones. ¿Dónde? Espérate. No. No sé aquí. ¿Dónde están mis pantalones? Podría haber puesto unos pantalones ahí. Hubiera sido más... Vaqueros desarmados para los chiquillos. ¿Qué hacen? Otorgan ataque a quien los lleva puesto. Vale. Esto es jugársela un poco. Pero Luigi. Te sube un poco el ataque y te baja la defensa una barbaridad. Merece la pena. No merece la pena. Pero da igual. Te la voy a poner. Tú vas a ser el que ataque ahora por algún motivo. Y te vamos a dar los pantalones. Así que disfrútalo. Mira los pasaportes. Pantalones... Eh. Venir aquí. Ahí está. Pantalones gratis, señores y señores. No puedo dejar pasar la oportunidad de mostrar... De mostrar el nuevo modelito inmediatamente. No voy a cambiar la cámara esta vez. No va a ocurrir. Me da igual que la planta piraña ha exaltado muy pronto. Tengo que lucir los pantalones que me he encontrado en una caja por ahí perdida en medio del bosque. Probablemente llena de telarañas y sea totalmente asqueroso. Pero es un bebé. No tiene conciencia. No le importa. Ahora mismo se lo está pasando cojonudo ahí de aventuras en el bosque. ¿Por qué no puedo esquivar con Luigi? ¿Qué problema tengo? Ah, no, con Mario tampoco. No, no, no pasa nada. Es una cosa de familia, entonces. Bien. Vale. Por lo menos ese está muerto. Tengo que ir primero a por los fantasmas. Se me da peor esquivarlos que todas las cosas. Y no puedo... Ojalá cambie de traje, la verdad es que sí. Nada. Tardo. Tardo. Dejad de atacar a Mario. No se ha hecho nada. No pienso curarme. Hay que jugársela aquí toda una carta. Tengo como 27 setas guardadas. Es que están ahí bien. Es que les he cogido cariño a todas y cada una de ellas. No puedo comerme las setas. Luego no me lo perdonaría. Y voy a darme centrado en el mismo con los dos. Pero no, porque me mola el riesgo. Ya está. Están todos muertos. No, no, no hay que... No se puede curar a las... Mira, más flores. Mira, Mario ha subido. Estupendo. ¿Cuánto ataque tienes? 31. Ya está bien, ¿no? Más bigote. Joder, solamente uno es y dos es. No es justo. No, no me parece justo esto. Luigi. Necesitas más velocidad. De verdad. Tienes 14. Y me parece muy, muy, muy poco. Hay 5. Y cosas como esto. Esto es demasiado bajo. Deberías subirlo un poco. 3. Podría ser peor. Coño, sube aquí todo el mundo. Salva envidia. Pues te voy a subir defensa. Dame un 3. O sea, 2. 2. Esta bebé Luigi sube aquí. Más ataque. Te tienes muy poco. Muy, muy poco. Necesitas quitar más. 4. Vamos. He vuelto a fracasar. He perdido todo mi dinero en Las Vegas, como siempre.